Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona3 Noticias, página web www.zonatres.mx, mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M y mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Tengo en la línea a Rodrigo Centeno y Antonio Sánchez de Nissan y estuvimos platicando sobre el Nissan Note en el primer segmento del programa y quisiera ahora platicar sobre, no solo sobre el Note, pero sobre Nissan Mexicana en general. Antonio, quiero platicar contigo, platiqué nada más con Rodrigo en el primer bloque, así que vamos a calentarte la garganta ahora también y Nissan tuvo o más bien tiene, sobre todo Nissan Mexicana, el llamado Happy Problem, el problema feliz que es, hay más gente queriendo productos de la marca que lo que la marca ha sido capaz de proveer y por eso está en la expansión que estamos viviendo, que estamos viendo, sobre todo en aguas calientes, eso nos pudiera de alguna manera esperar una cierta demanda mayor por el Note que lo que se pudiera surtir, es decir, podría haber lista de espera por el Note? Pues mira, de hecho, parte de lo que se desea, Sergio, y como tú bien lo dices, la intención sería tener un Happy Problem y pues realmente que sí, al consumidor le guste, que tenga una buena demanda el modelo, que se pueda lograr crecer el segmento de los hatchback, gracias en parte a Note y bueno, sí quisiéramos tener este Happy Problem sin que llegue a ser obviamente esto en perjuicio de nuestro cliente, ¿no? Que lo está pidiendo, tratar de abastecer la demanda y puede ser que este problema tenga algún impacto durante algunos meses, pero acuérdate que tenemos siempre la expectativa, Sergio, de que nos libere algo de presión la apertura ya de nuestra nueva planta Aguascalientes 2 y bueno, pues con la apertura de esta planta también algo de la producción de la planta se canalice al mercado nacional y pues con eso tengamos un poco de mayor disponibilidad de producto y bueno, tal vez tratar de ir precisamente con esta demanda creciente de varios de nuestros modelos, ir regulándolo precisamente con la oferta y bueno, pues tratar de abastecer y cubrir toda la demanda que existe. Ahora, también está, digo, Aguascalientes 2 se inaugura este año todavía, ¿no? En un plazo incluso inferior al de por sí ya muy rápido inicial que eran creo 22 meses, se bajó a 20 o algo así y está en construcción también una planta en Resende en el estado de Rio de Janeiro en Brasil y esa planta tengo entendido a producir Versa y Note también para el mercado local y algunos otros de Sudamérica, eso debe también ayudar un poquito a la demanda no sólo de vehículos nuevos, también de partes y refacciones que puede tener un surtido digamos más tranquilo que en estos momentos, ¿no Antonio? Sí, de hecho, la intención es que llegue la, ambas plantas lleguen a satisfacer, digamos, a cubrir muy bien lo que es la demanda del mercado que nosotros le llamamos la región de Américas, que es básicamente todo el continente americano y a través de la planta de Resende, como tú bien dices, pues se abaltezca el mercado de Brasil que sigue siendo uno de los mercados más importantes de la región y también se ayude a canalizar mucha de la demanda que tal vez hoy no se alcanza a cubrir hacia los mercados de Sudamérica y por otro lado México también libere presión para su mercado local y también contribuya, porque acuérdate que nosotros también vamos hacia el norte, entonces hacia los países del norte, Estados Unidos y eso, también ayudemos a canalizar demanda hacia allá, a cubrir demanda, entonces realmente estas dos plantas son estratégicas para Nissan, básicamente con la intención de tener mayor producto disponible para la región y adicionalmente que bueno, estas plantas también abastecen en una cantidad tal vez menor, pero también hacia otros países de otros continentes, entonces realmente la ayuda que pueden aportar estas dos plantas es importante para las operaciones de Nissan. Lo que venga es bienvenido, además en Estados Unidos que tenemos por allá a varios mexicanos como David Aldana, etcétera y está digamos prácticamente al frente de de ventas, José Muñoz, ex presidente de Nissan mexicana y José tiene la tarea nada sencilla de lograr 10% del mercado de Estados Unidos y ha trabajado con la eficiencia y la agresividad en buen plan pero agresividad al fin y al cabo que le conocemos y yo creo que la demanda que él va a tener quién sabe si las ampliaciones van a ser suficientes porque ustedes dos trabajaron con José de alguna manera todavía trabajan y no es fácil complacer ese hombre. Bueno, de hecho José es una persona muy aguda para el tema de los negocios, muy hábil digamos para detectar oportunidades para crecer para la marca y bueno, si se lanza como tú bien dices por todas, por esas oportunidades, entonces realmente se están canalizando y abriendo nuevas puertas, se están aprovechando ahí para crecer ciertos segmentos, para posicionar a Nissan de alguna manera en mejor forma en varios de los segmentos donde participa y de hecho hace sentido digamos con esto que te comenta Rodrigo del mercado de los hatchback de tratar de hacerlo crecer y mucho pues por un conjunto de un buen producto con una buena oferta, etcétera, entonces como que ciertos elementos con los que está jugando ahorita la marca para crecer no solo en México sino a nivel regional y tú conoces bien a José y bueno pues va realmente por todas, ¿no? Entonces realmente eso a nosotros nos conviene en términos de que pues aún con estas dos plantas, pues las dos plantas estén muy bien utilizadas y bueno pues siempre haya oferta que cubrir, ¿no? Con los productos que generemos. Por supuesto. Sergio, la capacidad de oferta que estamos desarrollando para el continente yo creo que es muy importante y para un ejemplo pues... Rodrigo, déjame interrumpirte un ratito, tenemos menos de un minuto. Ok. Este, entonces, por favor, muy rápidamente tu idea y ya tendremos que despedirnos. No, este es un concepto muy sencillo, hemos estado produciendo niveles récord en los últimos años, 600, este cae 700 mil unidades. Sí, impresionante. En Aguascalientes 2 superaremos el millón de unidades, este, solo en la operación mexicana, entonces eso habla del compromiso que Nissan tiene con la manufactura local y la confianza que le tiene y pues seguiremos, este, decididos y determinados a invertir y hacer crecer a este país para nuestra compañía. Por supuesto. Muchísimas gracias Rodrigo, muchas gracias Toño, un placer tenedos aquí, espero que se repita con más frecuencia esta plática. Y me despido de ustedes, muchísimas gracias por su atención, mañana tenemos más Autostereo aquí a las 10, de 10 a 12 de la mañana. Gracias Toño, gracias Rodrigo, hasta mañana. Gracias.